Y desde la Universidad de la Cumbia Los grupos Magallín, Maravilla, Chicago Fight y los Papi C.R.A. 7 ¡Vamos muchachas! Y vámonos que Santa está por llegar Amigas y amigos, esperemos la Navidad Por la chimenea, muchos regalos nos traerán El 24, a la familia reunirán Y celebrando, que llegó la Navidad Santa está por llegar Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos amigos, vamos! ¡Vamos a celebrar! Esta noche es noche buena Y mañana es Navidad Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! Oye, Sofi, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Mmm, le voy a pedir una muñeca Un oso de peluche Pero lo más importante ¡Una feliz Navidad para todos! Amigas y amigos Esperemos la Navidad Por la chimenea Por la chimenea Muchos regalos nos traerán El 24, a la familia reunirán Y celebrando, que llegó la Navidad Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos amigos, vamos! ¡Vamos a celebrar! Esta noche es noche buena Y mañana es Navidad Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! A ver Sofi ¿Qué más le vas a pedir a Santa Claus? También le voy a pedir un coche para mi papá Muchos vestidos para mi mamá Muñecos para mi hermanito Y una taza de chocolate ¡Wow! Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! Santa está por llegar ¡Uh, uh, 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 uh! Santa está por llegar ¡Llega!